¡Hola! 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 Ya soné mi vida, ahora mi me sorpo Imagina yo sonar con usted para llevar Ya no necesito, yo digo que necesito A gente que amaba, te amaba de estar a paz Achei que ser assim, que ser de coração Um dia não precisa amar Tem que ser assim, que ser o meu coração Um dia não precisa amar Fala aí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hola! Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo decir las dos? ¿Las tres? ¿Puedo decir las dos? ¿Puedo decir las dos? ¿Tú? ¿Como? ¡Gracias! 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 ¡Viva Valle! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ainda mais. Não tem conta, nem briga. Na ternura dos oitenta, Não tem conta, nem briga. Na ternura dos cento e vinte, Não tem conta, nem briga. Aí está. ¿Quién es que está en el turno de los 50? ¡Face burlo! En el turno de los 60, los 60, los 80 y los 120. ¡Face burlo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora vamos a ir antes de un intervalo, primero más sordas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!